Mundo Curioso Los gusanos se comunican acurrucándose, ja ja, chumamá Mundo Curioso Las mariposas saborean con sus patas, ni modo Mundo Curioso No hay dos perros con las mismas huellas en la nariz Igual que no hay dos huellas dactilares humanas iguales Mundo Curioso En 1930, la BBC de Londres informó que no había noticias ese día En su lugar transmitieron música de piano Mundo Curioso Ten presente en mente que no importa que tan mal te puedas sentir Nunca, pero nunca serás tan feo como el animal más feo del mundo El pez bojrón Mundo Curioso ¿Sabías que Domino's Pizza planea abrir una sucursal en la luna? Así como lo escuchas Domino's Pizza prepara un proyecto de pizzería en la luna Aunque esto no es la primera vez que una pizza viaja al espacio En 2001, la pizza rival Hot envió pizzas a la Estacional Espacial Internacional Mundo Curioso En Suiza está prohibido tener un solo pez de colores o un periquito También está prohibido tener una sola oveja Ay, concho Si te gustó este video por favor dale a compartir Envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones ¡Ja, ja, ja!